No solo la gasolina, también el gas LP es uno de los objetivos de los criminales que se dedican a picar los ductos de Pemex. Y este delito hay varias empresas involucradas, una vergüenza sin duda. El miércoles fue localizada una toma clandestina de gas en Puebla que fue asegurada por la Policía Federal, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En una acción conjunta participó la Policía Federal en apoyo a la Fiscalía General. La Policía Federal detuvo a personas y se encontraron depósitos de distribución de gas clandestinos, con pipas, incluso en fragancia. El presidente adelantó que los detalles del operativo los dará la Fiscalía General. De acuerdo con el senador por Morena, Armando Guadiana, el robo de gas superaría los mil millones de dólares al año, caso en el que podrían estar involucradas las compañías Grupo Sony, Sony Gas y Global Gas de Salvador Oñate Asensio y Salvador Oñate Barrón. La situación se concentra sobre todo en los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. La Fiscalía General de la República ya tiene abiertas más de 2.000 carpetas de investigación por el robo de estos combustibles a Pemex. Según Guadiana, el huachicoleo de gas inició con el llamado Proyecto J de Pemex, diseñado para reparar las emergencias causadas por los piquetes a los ductos. Aprovechando esos trabajos, de manera paralela, los miembros del Proyecto J se dedicaban a extraer combustible ilegalmente para posteriormente venderlo. El también senador de Morena, Cruz Pérez Cuellar, interpuso una denuncia contenida en una carpeta de investigación en contra de Grupo Sony por el delito de sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos de petróleos mexicanos. Con información de Arturo Páramo y Erendira Espinosa. En este mismo tema, Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, detalló que está en proceso la investigación del robo de gas LP, que en algunos casos involucra a compañías como Grupo Sony, Sony Gas y Global Gas de Salvador Oñate Asencio y Salvador Oñate Barrón. El legislador recordó que por encima de la ley no hay nadie, ni siquiera el presidente como él mismo lo ha hecho. El municipio mexiquense de Ecatepec, derivado de una denuncia ciudadana, fue localizado en una bodega que se utilizaba como centro de distribución de combustible robado. Había también una toma clandestina. En el lugar se lograron asegurar 35 mil litros de combustible y dos tractocamiones.